Nos ha afectado muchísimo lo que es el hospedaje, como el centro es una zona turística donde siempre venían familias, venían de otros estados, de otros países. Las afectaciones en el turismo fue el porcentaje de habitaciones, la venta, no había mucho turismo, no había muchos huéspedes. Solamente podemos tener el 30% de ocupación, que son 14 habitaciones, el máximo que tuvimos fueron 5 habitaciones, 6 por mucho, pero hubo días que hasta una habitación o ni una habitación. Tenemos una ocupación aproximada del 10-15% máximo, el límite que tenemos es de 30%, pero la verdad no lo hemos llegado ni siquiera a tener. Gracias. Gracias.